La senadora Luisa María Calderón Hinojosa dijo que está lista para ser candidata de Acción Nacional a la Gobernatura, pero que aún hay que esperar los tiempos y las elecciones internas de su partido. Sé que hay mucha ciudadanía esperando que yo sea candidata, pero también la ciudadanía entenderá que tenemos que esperar los tiempos. La senadora panista confió en que las encuestas le favorecen. Creo que hay que ver las encuestas, creo que las encuestas me favorecen o los ciudadanos me favorecen en las encuestas, pero como partido tenemos que hacer nuestros propios ejercicios y sí creo que tenemos que escuchar mucho a la ciudadanía. Respecto a los precandidatos de otros partidos políticos, Luisa María Calderón dijo que los ciudadanos saben qué es lo que necesitan y que cada quien debe estar enfocado en su partido. Bueno, cada quien va a su tiempo, yo estoy muy tranquila, yo estoy con mi partido, tomaremos las decisiones juntos, escucharemos a los ciudadanos que a veces ya gritan, ya dicen sal, pero tenemos que esperar los tiempos, tenemos que esperar a que el partido tome sus decisiones, a que sea pues tiempo de hablar de candidaturas. Luego del anuncio que hiciera el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, de que los precandidatos del Alba Azul a la gubernatura de Michoacán son Cocoa y Salvador Vega Casillas, Luisa María agradeció la confianza que su partido y el pueblo le tienen. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.